Buenas, hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de programación de Zulu en este momento estamos trabajando pues fuertemente en la lógica de programación y tenemos aquí un ejercicio que yo considero bastante interesante que es el ejercicio 23, el cual nos pinta en pantalla pues por consola el calendario de un año este programa lo único que pide datos de entradas el año entonces la idea es que nosotros pintemos el año y cuando pintemos el año pintemos los días tal y como parecían en el año empezando pues con domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y empieza la gracia de este algoritmo aquí pues está con el 2002 casualmente el primero de enero del 2002 fue un domingo pero la idea es que este calendario no lo muestre bien no lo muestre bien es que si ustedes se fijan por decir algo el mes 5, el primero del mes 5 del 2012 empezó un martes entonces aquí digamos lo más complicado es colocarle el día colocar estos espacios en blanco para que el año empiece en lo que realmente es entonces vamos a pintar bueno aquí lo que tenemos para poder nosotros saber el día en que empece el año vamos a necesitar una función que se llama Seller Seller fue un matemático ustedes pueden buscar, podemos buscar aquí incluso por si ustedes le dicen aquí en le dicen aquí congruencia de Seller aquí van a encontrar fácilmente en la Wikipedia nos va a dar información de Julius Christian Seller entonces aquí sacó una fórmula para calcular tanto en calendario gregoriano como en calendario juliano calcular la serie bueno, esperenme un tantito por aquí yo atiendo la puerta y ya les continuamos bueno, entonces continuando esta fórmula la podemos simplificar en este, yo las copié aquí porque realmente es complicado o sea, esta función nosotros le vamos a pasar el año y el mes y él nos va a devolver en qué día empieza 0 para domingo, 1 para lunes, 2 para martes, 6 para 20 como los algoritmos uno tiene que empezar a tomárselos con calma este algoritmo que es un tanto complejo vamos a hacerlo por pasos vamos a, primero vamos a hacer que nos pinte los meses luego que nos pinte los encabezados que nos pinte los días no le vamos a poner todavía vamos a hacer que nos pinte el calendario todos los meses empezando el día 1 en domingo que es más fácil y luego le colocamos este le colocamos estos espacios en blanco que realmente son los que nos están los que nos pueden generar un tantito más de complicación es bien fácil hacerlo no te preocupes entonces manos a la obra entonces lo primero que vamos a hacer vamos a hacer un programa que nos pide que vamos a hacer un programa que esto está grabando sí vamos a hacer un programa que nos pida el año inicialmente entonces vamos a coger aquí cualquier enunciado puede ser el número 1 que pide un dato vamos a coger aquí el ejercicio número 1 vamos a copiarlo se me perdió el copy aquí copy y vamos a pegarlo acá y este lo vamos a pegar como el ejercicio número 23 sale aquí un refactor perfecto entonces aquí no le vamos a hacer ingrese de número sino que ingrese año y entonces tenemos aquí ya tenemos aquí vamos a tener aquí una variable año y dejémoslo ahí aquí simplemente vamos a iniciar nuestro proceso bueno entonces lo primero que tenemos que hacer con esto es si se fijan el calendario y se los meses vamos a pintar los meses entonces hay un ciclo que nos va a pintar los meses entonces digamosle for vamos a tener una variable i que va a representar los meses los meses empiezan en 1 y la i tiene que ser obviamente menor o igual a 12 son 12 meses en el año eso es indiscutible más más entonces aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a pintar por cada mes vamos a pintar el nombre del mes entonces simplemente vamos a decirle esto system entonces vamos a darle aquí mes y vamos a decirle aquí el i vamos a probar lo que llevamos hasta el momento chip f6 la idea es ir haciendo y probando ingrese de año de cualquier año 2012 y ahí nos dice un mes uno hasta el 12 bueno ahí vamos hicimos el primer pedacito ya tenemos aquí los meses bueno ahora por cada mes tenemos que imprimir los encabezados del mes domingo, domingo, martes, martes entonces imprimamos los encabezados del mes es lo que vamos a hacer ahora entonces aquí por cada mes después de la palabra mes vamos a imprimir los encabezados del mes los encabezados del mes los estamos imprimiendo con las tres primeras letras de cada mes le decimos domingo y un tabulador después sigue lunes y un tabulador martes y un tabulador miércoles y un tabulador jueves y un tabulador después sigue viernes y un tabulador y por último colocamos sábado ahí está entonces por cada día del mes estamos imprimiendo el tabulador del mes ahí está y entre mes y mes hay como un espacio en blanco vamos a colocar aquí un salto de línea para irle dando como para ir siendo bien polidos y darle formato a esto si probamos hasta el momento aquí dice año pongo por ejemplo 2013 y aquí ya tenemos mes 5 lunes martes menos ahora sí tenemos que saber cuántos días tiene el mes porque hay meses que lo vamos a imprimir hasta 30 hay meses que lo vamos a imprimir hasta 31 hay meses que lo vamos a imprimir hasta 32 y hay una situación especial para este ejercicio vamos a necesitar saber si un año es bisiesto o no resulta que el enunciado del algoritmo bisiesto lo hicimos también en el ejercicio número 5 en el ejercicio número 5 recuerden que nosotros hicimos un algoritmito que nos decía si un año era bisiesto o no entonces venga vamos a tomarnos esa función no la vuelvo a explicar porque ya está hecha si alguien necesita explicación de cómo saber si un año es bisiesto de pronto aterrizó aquí en el algoritmo 23 les recomiendo que se repase este algoritmo número 5 que hay una buena explicación que dice cuándo un año es bisiesto ahora tenemos lo del año bisiesto que lo necesitamos para saber cuántos días tiene un mes entonces vamos a crear aquí otro método que nos va a decir cuántos días tiene un mes de determinado año tenemos que pasarle como parámetro el mes vamos a hacer un método que le pasemos como parámetro el año y el mes para que nos devuelva el número de días que tuvo ese año en ese mes realmente hay 11 meses que solamente necesitan el mes como parámetro excepto febrero porque hay unos febreros los febreros bisiestos son de 29 días mientras que los febreros no bisiestos son de 28 días entonces vamos a hacer esto así vamos a decirle public static entero que nos va a devolver un entero un método que se llama días mes este método nos va a devolver los días que tiene un mes le pasamos como parámetro el año y le pasamos como parámetro el mes que queremos que nos devuelva los días ahí está public static día mes entonces aquí lo que tenemos que hacer es primero descartemos los meses de 31 entonces le vamos a decir aquí if entonces vamos a decirle si el mes es igual a vamos a ver los meses que tienen 31 son enero el mes 1 si el mes es 1 o y aquí vamos a copiar esto que son varios si el mes es 1 o el mes es 3 o el mes es 5 entonces el mes 1 el mes 3 el mes 5 también el mes entonces el mes 1 2 3 4 5 el mes 6 el mes 7 también es de 31 el mes 7 el mes 8 el mes 10 y el mes 12 estos son los meses que tienen 31 días entonces aquí le decimos independiente del año si el mes es igual a 1 o el mes es igual a 3 o 5 9 a 12 esos son los meses de 31 días entonces simplemente aquí le podemos decir return return 31 porque son 31 días que tiene el mes ahora de lo contrario nos quedan el resto de meses excepto el mes 2 que el mes 2 es una condición especial digámosle aquí de lo contrario si el mes es igual a 2 este es febrero este es el más especial de todos entonces si el mes es igual a 2 tenemos que preguntar si el año es bisiesto para saber cuánto le devolvemos entonces le decimos if y aquí tenemos una función ya la habíamos construido en otro programa que nos dice el bisiesto del año si el año es bisiesto entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decirle return 29 de lo contrario es porque es un febrero no bisiesto entonces vamos a decir return 28 y si el mes no es ni ni 1 si el mes no es ni 1 ni 3 ni 5 ni 7 ni 2 o sea todos los meses de 31 y tampoco es el mes 2 que nos quedan nos quedan todos los meses de 30 días entonces aquí simplemente le decimos retón 30 entonces aquí ya tenemos una función que nos va a devolver los días entonces que es lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer un ciclo vamos a decirle for int ya no podemos utilizar la i porque la i la tenemos usada vamos a decirle for in j igual a 1 todos los días empiezan en 1 entonces para no tener lo que estar llamando en cada pedacito vamos a crear aquí una variable llamada días y entonces aquí le vamos a decir que días va a ser igual a días mes y le vamos a pasar como parámetro el año que nos pasaron por el año que nos pasaron en esta el año que capturamos y la i que es en el mes correspondiente entonces digamosle aquí j menor o igual a días con incrementos de 1 y aquí lo que vamos a hacer primero lo voy a hacer feíto y luego lo hacemos más bonito luego lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a decirle system punto out punto point y vamos a imprimir vamos a imprimir aquí el día o sea vamos a imprimir el día corresponde a la j imprimimos el día y un tabulador para que nos dé un espacito en blanco y ahí estamos imprimiendo los días del mes vamos a probar a ver qué es lo que hace esto vamos a darle chip f6 para probar ingresa de año 2013 y aquí tenemos ya nos ya tiene más forma pero hay una cosita aquí entonces aquí apareció entonces vean que el mes 1 va hasta el 30 euro el primero febrero como no es del 2013 va hasta 28 y aquí ya está los meses de 31 y los meses de 30 los meses de 30 y de 31 hasta diciembre y ahí vamos bien pero hay una cosa yo no quiero que esto no salga todos los días así de chorro quiero que aquí cuando llego aquí al mes 7 al día 7 pues brinque pues haga un salto de línea para que estos otros días queden ahí abajito entonces para eso vamos a necesitar un contador de días entonces vamos a tener aquí una variable cada que él empiece a imprimir los días vamos a tener aquí una variable llamada contador de días y contador de días inicialicemos lo puede ser en 0 ahora cada que imprimamos un día vamos a decirle vamos a imprimir un con vamos a decirle que el contador de días contador de días más 1 y vamos a preguntar le decimos si el contador de días si ya imprimió si contador de días es igual a 7 ya llegó a 7 días imprimió un día imprimió 2 días imprimió 3 días imprimió 4 días ya llegó al día 7 entonces lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir vamos a imprimir una línea en blanco entonces para imprimir una línea en blanco podemos hacerlo con systemprint ln sin parámetros y nuevamente le decimos que el contador de días para que empiece nuevamente la secuencia contador de días es igual a 0 a ver aquí está mal preguntado es con doble igual cuando preguntemos por igual no es con igual sino con doble igual listo vamos a probar aquí chip f6 ingresa en año 2013 y ahí está ahí mejoró ya ya si tiene más cara ya si tiene cara de calendario le falta le falta le falta bien poquito entonces aquí dice mes 1 no lo puso de 31 días mes 2 no lo puso de 28 días mes 3 no lo puso de 31 días etcétera 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 para todos los meses del año disculpenos si ustedes se fijan nosotros tenemos que enero del 2013 no empezó un domingo empezó un martes entonces ese es el reto ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que nos empiece el enero en martes y que todos los meses nos empiecen como debe ser entonces lo que vamos a hacer aquí es antes de antes de antes de antes de empezar a imprimir aquí necesitamos imprimir unos espacios porque necesitamos saber qué día empezó para eso es que les coloque aquí esta ayudita les coloque aquí la ayudita y vamos por aquí en el ejercicio ya hemos hecho bastantes programas y vamos por acá eso aquí vamos aquí vamos a colocar voy a copiar esta función seller y esta función seller vamos a pegarla por aquí en nuestro programa que esta nos va a servir aquí no le dije pegar el word no le quiero copiar y vamos a pegar epa qué le pasó a esto no está copiando eso es problema del de madre windows que hay veces este windows 7 hay veces como que pierde que carajada con esto espérate yo bueno le voy a despegarlo ahí no sé por qué no me quiere pegar tiene que pegar pega 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 vamos a cerrar el word y volvamos a abrir a veces por eso guardamos esto porque ahorita le hice un cambio y espérame un momentico yo soluciono mi problema local con mi portapapeles que ese si fue un liito ahí del ese si fue un liito local mío del del windows le voy a despegar aquí la función seller y ya le digo cómo la vamos a usar entonces vamos aquí nuevamente al enunciado si no me toca no sé qué pero copiarla ah si no ya sé de dónde la copio ya la tengo por allí en otro ejercicio vamos a intentarle por aquí estamos en el ejercicio aquí que dice calendario de un año acá y vamos por aquí ahí está marcialita si ya nos permite copiar lo que está en método si no eso hay que ser un genio matemático no lo quiere copiar pues ya ver yo por acá como ya tengo el ejercicio resuelto me lo voy a copiar de otro lado ustedes lo pueden copiar ahí del word eso es una eso es una pendejada local mía eso no no le ponen bolas a eso entonces aquí en el 23 por aquí teníamos el seller copiamos este seller le doy copiar cerremos aquí no confundirnos estamos aquí en el 23 y lo pegamos acá listo ahí está la función de selen entonces la función de selen nos va a devolver 0 si es domingo o sea que si es domingo le va a iniciar 0 espacios entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a declarar aquí calculamos voy a colocar aquí un comentario calculamos espacios para que el día empiece el día del mes empiece en el día correcto de la semana entonces vamos a decirle aquí vamos a declarar una variable z y z va a ser igual al seller del año y del mes entonces dígame selen entonces si el mes empezara como enero vamos a hacer aquí el ejemplo con enero como enero del 2013 empieza martes ya que la función nos devuelve 2 entonces la z va a quedar con 2 ese 2 es el número de tabuladores que le tenemos que hacer a esto entonces simplemente puedo utilizar aquí la j nuevamente for in j voy a utilizar aquí otro para no vamos a decirle k va a ser el número for k desde cero k menor que z para que me imprima ese número de espacios k menor que z con incrementos de 1 entonces aquí solamente lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir los tabuladores necesarios entonces aquí imprimimos dos tabuladores entonces para el caso de que si empieza martes pues le va a meter dos tabuladores ahora es así vamos a colocar aquí colocar aquí un comentario para que nos quede bien bonito el programa imprimimos los días del mes ahí está ok siendo así creo que ya podemos probar vamos a darle chisle f6 y vamos a ver qué pasa con este programa ingrese el año pongámosle 2013 y tarán muy bien listo hay un detallito nos quedó faltando ahí ya empezó en el día que es efectivamente si miramos empezó en martes el primero de enero del 2003 empezó martes y si se fijan en el mes 2 empieza un el mes 2 empieza un miércoles cosa que es muy chévere pero el único detalle es que no estamos nos faltó contar acá resulta que tenemos que también esto cuenta como días entonces aquí vamos a voy a borrar este contador de días pongámoslo acá y resulta que estos espacios también cuentan como días cosa que que ya no nos descuadre vamos a ver acá era por el contador de días ahí vamos a ver 2013 y vamos a ver cómo nos quedó aquí lo tenemos entonces el mes 1 empezó martes y termina jueves vamos a verificarlo mes 1 empieza martes y termina jueves vamos a coger cualquier mes al azar póngale aquí el mes no el mes 10 no otro que empieza otro día el mes 11 el diciembre el diciembre del 2013 va a empezar un domingo y termina martes si miramos aquí diciembre del 2013 diciembre del 2013 empieza domingo y termina martes y enero del 2014 empieza miércoles vamos a hacer la prueba con 2014 ay caramba esto no es vamos a decirle aquí chip BF6 y vamos a decirle 2014 y aquí se pueden dar cuenta ustedes que el 2014 empieza miércoles de esta manera ya tienen mi programa para que identifiquen que día cumplen años a ver yo personalmente yo cumplo el 23 de septiembre o sea que el próximo este 2014 voy a cumplir años en el 2014 martes y vamos a probarlo para el 2013 lo pueden verificar con cualquier año y aquí tenemos que para el 2013 mi cumpleaños cae un lunes ahí está señores el algoritmo que nos pinta el calendario de un año espero les haya gustado el ejercicio este ejercicio es muy interesante sirve mucho para desarrollar la lógica y nos enseña a manejar bien el tema de tabuladores y saltos de línea bueno no siendo más vamos ahora a el siguiente reto y vamos por aquí en el ejercicio 23 cerremos estos que son ya mis soluciones previas con las cuales preparé todo esto este es el que vengo desarrollando con ustedes el siguiente enunciado es el un ah bueno y con esto acabamos tema y con esto ya acabamos el tema de ciclos y empezamos a mirar el tema de arreglos en los siguientes ejercicios ya llevamos dos de tres partes del curso la tercera parte tiene que ver con arreglos tanto de una dimensión como de dos dimensiones lo que se conoce como vectores y matrices espero les haya gustado si denle manito arriba de ser así y nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo video muchísimas muchísimas gracias